Música Bien, yo soy Carmen Cepadafora. Estoy aquí para contarles una idea que nació de dos panameños y que trata sobre cómo dar con un tratamiento alternativo para la malaria a través del uso de microondas. Y lo que quiero decirles es por qué se necesita un tratamiento alternativo y cómo se puede dar. Fíjense ustedes en este mapa del mundo. Vean todo lo que está en rojo. Son países de la Tierra donde se da la malaria. Y eso nos incluye a nosotros en Panamá. Cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que la mitad del mundo puede sufrir de malaria. Que de cada dos personas de ustedes que están sentados allí, una puede tener malaria. Fíjense en estos números. Si la población del mundo es de 7 billones de personas, 3.3 por lo menos pueden contraer la malaria. El 90% de estas muertes lastimosamente está en África. Y el 85% de esas muertes son niños de menos de 5 años. Y como dice allí, cada 42 segundos está muriendo un nuevo niño. En Tanzania, en Ghana, en Sierra Leona, en Kenia. Imagínense ustedes que esos son 2.000 niños cada día. Y si estos tuvieran las noticias, 2.000 niños se ahogaron en un, no sé, en un crucero. Sería alarmante. Pero que al día siguiente pasara otra vez. Y que al día siguiente pasara otra vez. Imagínense ustedes que en un solo mes mueren tantos niños de malaria como todos, todos los que murieron en aquel tsunami famoso que hubo en Asia. Cada mes, 150.000 niños muriendo. No quiero sacar las cuentas de cuántos niños van a haber muerto cuando yo termine estos 18 minutos de charla para ustedes. Peor todavía, en octubre se publicó un reporte de la BBC Health que habla de que por lo menos en India hay un tercio de reportes de casos de malaria que ni siquiera entran en las estadísticas. Es decir, que todavía estas cifras pueden ser más alarmantes. Esta es la situación. ¿Y qué hacemos en el mundo para combatir la malaria? Hay tres frentes. Uno, controlar el vector. Es un mosquito que se llama el anófeles y que tiene el parásito dentro. Bueno, pues vamos a tratar de fumigar muchísimo, hacer campañas. ¿Ustedes creen que la fumigación constante de alguna manera no está afectando a todos estos niños? Máximo que estamos volviendo a la época en que se dice que el DDT es una buena solución. Afortunadamente, esta iniciativa de darles tules gratis a las familias para poner en las camas de noche es la que más incidencia y mejor resultado ha tenido, sobre todo en África. Bien. Una segunda forma de hacer esto. Vacunas. Ustedes saben lo traumático que es para un niño recibir vacunas. Aquí está esta foto. Pero aparte de eso, una vacuna normalmente necesita ser refrigerada porque si no pierde su efecto. Eso significa que si esta vacuna fue producida en Canadá o en la misma India, pero tiene que llegar hasta Ghana refrigerada, eso va a costar un montón de dinero. Y si por casualidad alguna cadena de esta refrigeración falló, va a ser una vacuna inefectiva. Y ya mencioné la palabra, inefectiva. Ese es otro problema más. Y es que la mejor vacuna que ha salido hasta ahora y que fue probada por mi colaborador José Stout en Kenia, es una vacuna que salió del ejército de Estados Unidos y que protege solamente al 30% de la población. Es decir, tres personas de ustedes reciben la vacuna. Solamente una va a estar protegida. Las otras dos, los pica el mosquito y les va a dar. Y esa es la mejor que hemos podido conseguir con años de investigación. Bien. La otra forma de tratar la malaria es a través de drogas. Llenar a una persona de pastillas. Y lo que pasa es que la persona, si tiene la suerte de sobrevivir, puede volver a tener malaria. Una o dos veces. Me contaba un colega mío en Estados Unidos que era de Ghana, que él llamaba a la escuela, o mandaría un recado, no llamaría, para decir que mi hijo o la mamá, mi hijo está otra vez con malaria, no puede ir hoy a la escuela. Así como nosotros decimos, está constipado, está con resfriado. Así es la malaria allá. Un problema sericísimo que imponen las medicinas, las drogas, es lo que cuesta producirlas. Entonces, no solamente dar con una nueva droga cuesta un montón en investigación, sino lo que cuesta por paciente una cajita de tratamiento. Resulta que viene otro y hay que darle otra cajita de tratamiento. Y otra más. Cada vez, todos estos millones de personas cayendo con la malaria, necesitando una nueva cajita de pastillas. Pero además de eso, lo peor de todo es esto, resistencia. Mire, cada vez el parásito ha sido capaz de mutar más rápidamente. Nuestros indígenas usaban la quinina para curarse de la malaria. Pero resulta que después de un siglo o así, ya la quinina no servía. Entonces se pasó a otro medicamento. Y el más común fue la cloroquina. Y de pronto la cloroquina ya resultó que no servía. Entonces van saliendo otras, la primaquina, y después la sulfadoxina, y la pirimetamina, y la mefloquina, y el ácido artelínico. Y cada vez que sale una nueva droga para la malaria, el tiempo que tarda para que el parásito se haga resistente es más corto. Entonces, por ejemplo, el artelínic acid, el ácido artelínico, que es lo mejor que se ha descubierto para malaria hasta ahora, ya hay reportes de casos en Asia en que el parásito está resistente y el tratamiento no sirve. Por todo esto, es que la Fundación Bill y Melinda Gates puso una convocatoria para poder atacar toda la pobreza de África. Todo este problema causado por la malaria. Mire, este círculo, por ejemplo, son 12 millones de casos, Etiopía, Kenia, Gambia, miren esto, Nigeria. Y aquí es, el problema no solamente, por supuesto que son las muertes causadas, sino que toda esta gente cae enferma. Son personas que necesitan personal médico, de enfermería, pastillas, atención en casa, que dejan de recibir un salario. El problema es serio, serio, y estos continentes siguen inmersos en la pobreza debido en mucho y si no en la mayor parte a este flagelo de la malaria. Bueno, la Fundación Bill y Melinda Gates lanzó esta convocatoria y me encanta esta foto. Así como a Esteban le encantaban sus jaguares, a mí me encanta esta foto. El dúo dinámico de la ciencia pusieron en la prensa. Y me encantó, los dos somos panameños, los dos nos conocimos en el Walter Reed, en el Instituto de la Armada, y él ya había salido del ejército, estaba en Penn State, yo ya estaba en Panamá, en Indicasat, y me llamó un día a decirme, mira, la Fundación Gates ha dicho que va a financiar ideas locas, innovadoras para tratar la malaria. Pensemos en algo. Y después de una hora y cuarto más o menos de estar hablando por teléfono y dándonos idea, 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 salió la idea de por qué no usamos microondas. Esto es lo que todo el mundo piensa que es microondas. La gente me dice, ¿y qué vas a hacer tú? Vas a quemar a la gente, los vas a cocinar. Una premio Nobel me dijo eso hace poquito, cuando yo le dije, de verdad vas a meter a la gente microondas, por Dios. Microondas es un concepto, se usa en muchísimas aplicaciones. Las ondas electromagnéticas tienen diferentes frecuencias. Miren esta de abajo, si logro que esto sirva, tiene muchísimos más ciclos en el mismo periodo de tiempo. Para hacer esta onda se necesita mucha más energía que para hacer esta onda. Y sin embargo, las dos son microondas. Esta es una torre de microondas y van a ver todas las cosas que se hacen con microondas. Todos los celulares que tenemos, los comunicamos por microondas. Y el Bluetooth, ¿para qué nos sirve el Bluetooth? Microondas. Y el router, ese inalámbrico que todos tenemos en la casa o en el trabajo, microondas. Y las unidades móviles de televisión, microondas. Y ese famoso GPS que tanto nos gusta tener para ir por las calles, microondas. Y este, el policía que nos agarra en la Panamericana, diciéndonos que estábamos pasando por poblado y nos pone la multa de todas maneras, microondas. Entonces, aquel concepto de que es un horno, hay que quitarlo de la mente. Esto, le quiero poner un vídeo hecho por estas personas. ¿Quieres que quiten ver el labio, por favor? Gracias. Ese mosquito entró y metió el parásito, este, que se va a ir directo al hígado. Allí se mete en una célula del hígado, se aloja y empieza a crecer y luego explota. Ese merozoma saca un montón de parásitos chiquititos que se van al torrente sanguíneo. Y entonces ellos se esconden aquí, en un glóbulo rojo. ¿Sí? Esto entra dentro del glóbulo rojo y ahí vive, y allí crece. Y se va a empezar a comer el glóbulo rojo. Y las personas van a sufrir de anemia, ¿sí? Allí pasa por diferentes estadios, va creciendo, creciendo. Ya ocupa casi todo el glóbulo rojo. Y ahora les muestro, esto es un glóbulo rojo que ya está infectado con un montón de ellos. Y ya no puede más y tiene que explotar. Y todos esos nuevos parásitos van a ese torrente sanguíneo. Y cada vez, fíjense lo necrótico que se va poniendo ese glóbulo rojo al lado de uno que todavía está no infectado. ¿Sí? Ellos explotan. Y cada vez que hay una explosión de esta, el paciente tiembla, tiembla, tiembla. Pero es una cosa espantosa verlos. No se puede detener el temblor de los pacientes. Aquí quiero simplemente mostrarles que este patógeno que se aloja, que se esconde y que vive de los glóbulos rojos, allí está y es un enemigo al que tenemos que combatir. Ahí hay uno, por ejemplo. Aquí hay otro. Parece una cosa que no hace mucho y está causando tantos millones de muertes. Y quiero mostrarles esta foto y parar allí. Ya este parásito casi que se ha metido, se ha comido todo el glóbulo rojo. ¿Qué hay en el glóbulo rojo? Hemoglobina. La hemoglobina tiene hierro. Cuando tenemos anemia nos mandan de una vez que tomemos hierro. ¿Verdad? Ustedes ven esto que está aquí. Es como el estómago, como el intestino del parásito. Y allí, cuando él está comiéndose todo el citoplasma de lo que está dentro del glóbulo rojo, allí manda lo que le es tóxico o lo que no le sirve. Bien. La hemoglobina, el parásito la digiere en una molécula que se llama hemo y la globina. La globina es muy nutritiva para él, pero el hemo es tóxico totalmente. ¿Qué hace para defenderse? Lo transforma en un cristal que se llama hemozoína. Y ahí está esa hemozoína. En ese intestino, en ese estómago. ¿Qué resulta? Que todo el hierro que se comió de la hemoglobina está allí, concentrado en ese punto. ¿Y qué pasa cuando ustedes ponen metales en un microondas? Cuando se les olvidó y pusieron el papel aluminio en un microondas. Hace chispa porque el metal normalmente absorbe mucho más calor que otros materiales. Así que pensamos, ¿por qué no microondas? Entonces, José Stout buscó a un colega en la Penn State, que es un físico de materiales que trabaja en microondas, Dinesha Graual, para que nos ideara una máquina con la que nosotros pudiéramos probar nuestra hipótesis. Así que, por cierto, la fundación nos dio un año y 100 mil dólares para probar que esta idea no era tan loca. Este era el aparato, aquí se generaba el microondas, aquí iba y aquí poníamos nuestra muestra con sangre, sangre con parásitos. Y luego veíamos qué sucedía. Bueno, aquí está el aparato que nos llegó a Indicasat para que mi grupo de técnicos y estudiantes lo usáramos para nuestros estudios. Mientras que José usaba un aparato que tenía allá en Penn State. Bien, aquí estamos nosotros mandándole el microondas y aquí, imagínense, este es un parásito infectado. Acarrábamos este glóbulo rojo, lo poníamos en cultivo y veíamos si él era capaz de crecer. Y miren, les muestro nada más esto. Esto, a través de los días, es la parasitemia. Es decir, ¿cuántos parásitos hay? Y va subiendo, subiendo, subiendo el control que nunca fue irradiado. Sin embargo, cuando nosotros irradiamos por unos minutos, no crecían los parásitos. Esto, y otra figura que les voy a mostrar, un glóbulo rojo que está totalmente ya comido de los parásitos. Así se ve un parásito que está saludable. Y cuando nosotros lo irradiábamos, así ustedes ven que están encogidos, que están más denso. Eso para un malariólogo es una clara indicación de que están en camino a morir. Pues nosotros le dimos estos resultados a la fundación y ellos creyeron en nosotros. Ahora, nos volvieron a dar una nueva fase. ¿Qué queremos en esa fase? No queremos idear una cosa así. Porque para idear una cosa así, que sigan allá en Gambia, simplemente tomando pastillas. Una cosa así, que costaría millones, no podemos nosotros, no sería útil para nadie. Queremos algo así. Así lo imaginamos. Como estos escáneres que uno pasa en el aeropuerto, pasa debajo de ellos. Que simplemente la persona se pueda colocar enfrente unos minutos y se vaya. Quizás tenga que regresar tres días después y volverse a poner allí. Pero eso sería todo. No sé si se tendrían drogas. Y además de eso, el mismo aparato serviría para este señor, para el siguiente señor, para los cinco siguientes señores, para cien niños, para mil niños. Si esta técnica resulta, y me emociono diciéndolo, esto sería revolucionario. Porque los países estos tendrían solamente que invertir una vez en un aparato como este. Además, que los microondas es una técnica muy barata. Ustedes ven como todos tenemos eso. Bluetooth, GPS, microondas en la casa. Es decir, que estamos cruzando los dedos. Vamos a encontrar los siguientes problemas. Y es que cuando el microondas llega, va a pasar primero por la piel. Después va a encontrarse con órganos. Y después se va a encontrar con los huesos. Y cada uno de estos materiales tiene una reacción diferente ante los microondas. Unos absorben más, unos refractan más los rayos, unos reflejan los rayos. Entonces hay programas que modelan este tipo de interacciones y que los están usando nuestros ingenieros electrónicos, nuestros físicos que están asociados a nuestro programa, para tratar de imaginar qué va a pasar cuando el microondas vaya y pase de la piel a masa adentro, a tejido epitelial, llegue a las venas, etc. Pero es muy difícil el modelaje. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lastimosamente, para Arroba, para los que llaman el jaguar, para Alejandro, y para mí también, es probar esto con ratones. Primero vamos a tener que ver la seguridad, cuánto aguantan, pero eso no vamos a tener que usar muchos ratones, porque ya hay tanta literatura publicada sobre el efecto de los celulares, de cuánto realmente puede una persona exponerse al microondas, que esto ya casi lo tenemos listo. Pero lo que sí vamos a probar es la eficacia. Es decir, vamos a agarrar al ratón y le vamos a tener que infectar con malaria. Y entonces lo exponemos al microondas, por unos minutos solamente. Y luego vamos a ver qué pasa, si él se siente como que si tuviera fiebre, y si se llegara a morir alguno, pues vamos a tener que examinar entonces qué pasó, etc. Y gracias a Dios, esto lo va a hacer José, que me debe estar oyendo, porque yo no lo quiero hacer. Y también vamos a estudiar un poquito del mecanismo de acción. Este es nuestro sueño, que los países de nuestra Latinoamérica, de Asia, de África, puedan al fin librarse de este flagelo y que lleguen a ser prósperos, que tengamos edificios allá, reuniones, congresos de ciencia, que los niños sean felices, que vayan a la escuela, que tengan grupos de educación, de educación de lenguaje, que se les vean esas caras y no estas horribles imágenes que siempre vemos de los niños sufriendo en África. Ese es nuestro sueño, eso es lo que queremos hacer José y yo. Estamos cruzando los dedos para que nuestras pruebas, cuando las podamos hacer, salgan bien. Y eso es lo que les quería decir hoy. Gracias. Gracias.